Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a continuar con los ejercicios en los cuales estamos conociendo la interfaz de ProModel. El ejercicio de hoy se va a enfocar en la creación de horarios, horarios útiles. Hasta este momento nosotros hemos asumido que cuando nosotros hacemos un proceso de simulación, lo hacemos a partir de horas. Pero uno de los problemas que hemos tenido, vamos a llamarles problemas entre comillas, es que si queremos expresar horas laborales, tenemos que calcular la cantidad de horas que tenga el periodo de tiempo que estamos analizando. ¿Qué va a variar en este momento? Nosotros vamos entonces a no calcular las horas, sino más bien vamos a definir el horario de trabajo con el cual podemos ejecutar el análisis. Ahora bien, el problema dice así brevemente. Consideramos la existencia de una tienda de computadoras en las cuales se atiende a tres segmentos de consumidores. De estos consumidores, el 40% son usuarios domésticos que compran computadoras personales. El 50% son usuarios empresariales que compran o tienen atención en computadoras empresariales. Y videojugadores que por el costo suelen ser un segmento pequeño en cualquier tienda, que corresponden al 10%. Se estima entonces que llega un nuevo cliente cada 16 minutos con un comportamiento padrón para este tipo de cosas, como una distribución exponencial. Y el tiempo de compra depende de la computadora a comprar. Entonces, dicho de otra forma, dependiendo el tipo de consumidor, puede que tarde más en el momento de realizar su desempeño. Entonces, 10 más menos 2 minutos en personal, 13 más menos 3 minutos en empresarial y 18 más menos en gaming. Ahora bien, aquí viene la parte interesante y la variante de otros ejercicios. La tienda se ubica en un centro comercial con un horario de atención de lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 15 a 20 horas. Tenemos primero que todo una jornada laboral que tiene algunas horas de descanso para almuerzo, que sería de 13 a 15 horas. Y los sábados en una jornada continua de 9 a 14 horas sin descanso, mientras que el domingo no se debe de considerar en la simulación y permanece cerrada. Y se nos solicita entonces ejecutar la simulación para el mes de marzo de 2021 y concluir cuál es el tiempo de espera promedio de cada tipo de cliente para ser atendido. Ahora bien, como paso previo a este problema, entonces yo ya lo había no analizado para tener listo el modelo LIP. En el modelo LIP, que sería la columna vertebral de la simulación, nuevamente definimos locaciones, entidades, arribos y procesamiento. Vamos a hablar un poquito al respecto. Tenemos tres tipos de entidades que son usuarios domésticos, empresariales y gamers. Llegan, independientemente del tipo de cliente, en un horario laboral, un cliente cada 16 minutos con tasa exponencial. Y en procesamiento, a falta de datos, asumimos una distribución uniforme centrada en una media aritmética con parámetros de más-menos para la variabilidad. Ahora, este problema hay dos formas de resolverlo. Podemos prescindir de la locación entrada, que yo acabo de colocar en mi diagrama. Y si prescindimos de la locación entrada, tendríamos que hacer que los tres tipos de clientes lleguen directamente a la fila de espera. Entonces, de alguna forma tendríamos que programar en Promodel que el arribo sea, por ejemplo, un arribo cíclico, el cual ya vimos en otro video. Ahora bien, parte de la particularidad que tiene este diagrama, es que nosotros en Promodel podemos crear locaciones sin que involucren procesamiento o delays, pero nos pueden servir para clasificación. Por ejemplo, podría entrar una cuarta entidad a la cual denominemos cliente. Y a partir de esta entidad, entonces, salir de acuerdo a los porcentajes, clientes domésticos, clientes empresariales y clientes gamers. Entonces, para fines prácticos, la entrada funcionaría como un separador y clasificador de clientes, de acuerdo a los porcentajes que se mencionan en el programa, perdón, en el laboratorio, que en el cual dicen usuarios domésticos, usuarios empresariales y videojugadores. Entonces, vamos a ejecutar la simulación de esa forma y asumimos entonces la existencia de una cuarta entidad, que serían clientes genéricos. Entonces, llega un cliente genérico, entran hacia, valga la redundancia la entrada, que funciona como un clasificador para poder crear los porcentajes, que serían 40% domésticos, 50% empresariales y 10% de gamers. Bueno, entonces procedemos en ProModel. Como ya hemos hecho bastantes ejercicios al respecto de ProModel, vamos a ser un poquito más rápidos en la definición. Entonces, procedo a definir las locaciones. Recuerden que a menos de que yo quiera un objeto especial, del lado izquierdo yo tengo los objetos genéricos, y el objeto genérico, para no tener una representación gráfica, pero saber que las entidades pasan por ahí, es el objeto region. Region, sinceramente, no significa nada. Y aunque en el diseñador tiene una forma de cuadrado, se van a dar cuenta en el simulador, que no significa o no muestra ninguna representación gráfica. Pero a esta region, entonces sí le podemos definir entrada. Ahora bien, necesitamos entonces crear una fila, que a partir de region, ya salgan clasificados los clientes, y mi fila va a funcionar como una fila de espera, que me lleva entonces a la sala de ventas. Le vamos a denominar espera, con capacidad infinita, y esta la voy a convertir entonces, en una cola y no en una barna transportadora, que requeriría que nosotros utilicemos algunas capacidades adicionales. Luego de esto voy a denominar también una mesa, que voy a tener como sala de venta. Y a esta mesa le podemos colocar, por ejemplo, un vendedor. Y podemos, si queremos ser muy específicos con los gráficos, utilizar algún gráfico personalizado, o como en mi caso, agrego un vendedor, e incluso lo puedo girar, utilizando los controles gráficos de ProModel. aquí me parecería que está un vendedor en una mesa, y sobre todo, la entidad va a llegar aquí, al lado de la mesa. Entonces tengo mis tres locaciones. Tengo la entrada, que funciona como un clasificador, y va a llegar uno por vez, entonces mientras esto pasa, se clasifica. Luego tengo la fila de espera, con capacidad infinita, porque al menos en el problema, no se menciona que nosotros tengamos una limitante de espacio, y la venta, que nuevamente va a ser con una capacidad, digámoslo así, única, porque solamente tenemos un vendedor. Entonces procedemos a parametrizar nuestra simulación. Vamos entonces con los arribos. Todavía no voy a parametrizar con las entidades. Y ahora debo de tener cuatro entidades. El cliente genérico. Y el cliente genérico eventualmente se convierte en usuario final, usuario doméstico, perdón, usuario empresarial, o usuario gaming. Entonces vamos a colocar los cuatro. Por ejemplo, yo podría hacer que este sea el cliente genérico, este sea el cliente final, este sea el empresarial, y este sea el gamer. Son solo representaciones gráficas. Entonces a este le vamos a nominar cliente. Y el cliente se convierte en un usuario doméstico, usuario empresarial, y usuario gamer o videojugador. Vamos a colocarle videojugador. Entonces, lo que he mencionado en otras clases, es que no necesariamente todas las entidades que entran son las que salen. Aquí vamos a tener un proceso de transformación primario, en el momento que llegan clientes, y se convierten en alguna de las otras tres entidades. Vamos entonces a los arribos, la A del modelo LIP, y decimos que la entidad cliente va a llegar directamente hacia la entrada, va a llegar de uno por vez, y en este uno por vez llega en el tiempo cero. Lo que me queda entonces es definir las ocurrencias, que son infinitas, y la frecuencia de llegada. Podemos usar el asistente, en el cual yo tengo una distribución exponencial, de tamaño... vamos a ver, ya se me olvidó. De tamaño 16. Entonces, llega uno cada 16 minutos. Y tengo entonces las llegadas. Todavía no he configurado el horario. Posteriormente, entonces, defino el procesamiento. Vamos a colocar acá Processing, y hacemos el ruteo que sea representativo de nuestro caso. Entonces, nuestros clientes llegan a la entrada, en la entrada no pasa nada, y a partir de acá, viene entonces la transformación. Entra un cliente hacia la entrada, y se convierte en usuario doméstico. Entra un cliente hacia la entrada, y se convierte en usuario empresarial. Y entra un cliente hacia la entrada, y se convierte en usuario videojugador. Entonces, aquí podría ser que se distribuyan uniformemente, 33%, 33%, 33%, dependiendo cómo vayan llegando. Pero yo puedo ajustar la regla con la cual se hace esta transformación. Entonces, si hago doble clic, yo puedo seleccionar un porcentaje de probabilidad, que tiene quien en línea con la definición del problema. Entonces, los domésticos llegan 40%, empresarial de 50%, y videojugador es 10%. Ahorita estoy trabajando con doméstico. Entonces, mi probabilidad es de 40%. Nuevamente doble clic, mi probabilidad es 0.5% para los usuarios empresariales, y nuevamente doble clic, para establecer una regla de probabilidad de 0.1%, para completar el 100%. A partir de acá, entonces asumo que, de aquí en adelante, ya no voy a tener clientes, sino únicamente voy a tener, aquí, y se me lo un clic, lo quitamos, y quitamos esta regla, que no me está sirviendo en este momento. Ok, entonces aquí puedo asumir, que de la entrada, en la fila ya van a ver únicamente, usuarios domésticos, empresariales, o videojugadores, que es lo que me queda, trabajar con ellos. Entonces, mis usuarios domésticos, llegan a la fila de espera, y en la fila de espera, no pasa nada. Pero posterior a la fila de espera, mi usuario doméstico, llega entonces a la venta. Nuevamente, un usuario doméstico, cuando se encuentra en la venta, tiene un tiempo de operación, podemos usar el asistente, y el tiempo de operación, para el usuario doméstico en la venta, el usuario personal, con una computadora personal, es uniforme de 10,2, entonces, hacemos una espera, uniforme de 10,2, minutos, y comprobamos que esté bien. Ok. Posteriormente, cuando un usuario doméstico, se encuentra en la venta, simplemente sale del sistema. Y lo mismo vamos a hacer, para los usuarios, empresariales, los cuales llegan a la línea de espera, y aquí no hacen absolutamente nada, pero de la línea de espera, se van hacia la venta. Y una vez que están en la venta, entonces, mis usuarios empresariales, tienen un tiempo de atención, que en el caso de los usuarios empresariales, es de 13,3. Entonces, cambiamos acá, yo ya sé que la expresión está bien, no necesito compilarla. Y una vez estando, entonces, el usuario empresarial, en la venta, se dirige hacia la salida. Por último, entonces, tenemos al usuario videojugador, o gamer, que llega a la fila de espera, que está en la fila de espera, perdón, y en la fila de espera, se dirige entonces, hacia la sala de ventas. Y cuando se encuentra el videojugador, en la sala de ventas, tiene una espera predeterminada, en el problema, que sería de 18,4. Que él tarda más en la tasa de atención. Y luego de esto, entonces, tenemos que el usuario videojugador, sale del sistema. Hasta este momento, hemos realizado algunas configuraciones, podríamos fijarnos un poquito más, en los valores estéticos, por ejemplo, a la fila agregarle su nombre, que sería, le agregamos espera, y le coloco entonces un contador, para saber cuántos usuarios se encuentran en espera. Y podríamos incluso trabajar sobre las entidades, para que tengan un tamaño un poquito más considerable, para que nosotros nos demos cuenta de su representación. por ejemplo, cuando se encuentren en la fila, puedo editar sus dimensiones, y hacerlos un poco más altos, de una representación de 8 pies. Voy a estandarizarlos a 8 pies, para que sea un tamaño representativo, y no se vean tan pequeños, como se ven en este momento, en la pantalla. 8 pies de altura, y 8 pies de altura. Listo. Entonces, cuida algunos aspectos estéticos, bueno, locaciones, entidades, arribos, y procesamiento. ¿Qué me queda entonces? La definición de los horarios laborales. El módulo de horarios laborales en Promodel, es una aplicación independiente, lo que significa que, yo defino, e incluso puedo definir, varios horarios para un mismo problema. Esto lo hago a través del menú Build, Shifts, para turnos, y pasamos a la ventana de definición. El momento que nosotros, utilicemos definición, se va a abrir la siguiente ventana, en la cual tenemos un editor de calendario. Podemos tener incluso, varias configuraciones de horarios, para el mismo calendario, pero como funciona básicamente, es de la siguiente forma. Si se encuentra limpio, noten que aquí tengo, los días de una semana completa, iniciando en domingo, y llego hacia sábado, y cubro las 24 horas. Si quiero, indicar, que un periodo, se va a encontrar trabajado, hago clic, y arrastro de izquierda, a derecha. Y si dentro de uno de estos periodos, yo quiero indicar un descanso, entonces selecciono Add Break, y se convierte en rojo. Los descansos por sí mismos, no se pueden aplicar, si el horario laboral, no está definido previamente. Nuestro problema, dice lo siguiente, entonces nosotros vamos a tener, un horario laboral, de 9 a 20 horas, con un descanso de 2 horas, entre las 13 y 15 horas, en los días laborales. Entonces eso lo puedo representar, de la siguiente forma. Van a estar trabajando, de 9 de la mañana, a 8 de la noche, los días lunes, martes, miércoles, jueves, y viernes, con descansos, para almorzar, entre la 1 y las 3 de la tarde, 2 horas de almuerzo, es bastante la verdad. Y paralelo a esto, entonces tenemos que, los sábados, en una jornada continua, de 9 a 14 horas. Entonces regreso al calendario, y mi calendario va a ser de 9, hacia 14 horas, sin tener un descanso intermedio. Entonces, en el turno, yo únicamente defino, los horarios laborables, o trabajables, dentro de los días de la semana, los 7 días de la semana. Y si estoy contento con esto, procedo a guardarlo, y el calendario me va a producir, un archivo independiente. Por ejemplo, le podríamos poner aquí, turnos, demo, promodel. Y mi calendario, está guardado. Todavía no es parte, de la simulación. Ahora bien, para asignar entonces, el calendario que acabamos de crear, nosotros procedemos a ir, hacia la siguiente ruta. Build, Shift, y assign. En assign, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, es, primero que todo, localizar nuestro calendario. En mi caso, yo lo había guardado como turnos, demostración, promodel. pero, deben de recordar, donde está grabado, su calendario. Posteriormente, entonces, definimos, sobre qué, locaciones, pueden tener, efectos, estos calendarios, porque no solamente hay uno. Y por ejemplo, nosotros sabemos, que tiene que tener efectos, sobre la entrada, porque, si no, pues no puede, tener gente. Y en el caso de la venta, solamente se puede atender, en horario laboral. Podría agregar la espera, pero sinceramente, como es un paso intermedio, entre la entrada, y la atención real, no creo que tenga, ningún efecto práctico, en la simulación. En entrada, una vez terminó, la jornada laboral, ya no se recibe más clientes. Y en venta, una vez terminó, la jornada laboral, ya no se atienden, más clientes. Entonces, estamos contentos, con la simulación. Y procedemos entonces, a configurar, ahora sí, el tiempo, en el cual vamos, a simular. Entonces, nos dirigimos, hacia simulación, y en opciones, ahora sí, podemos utilizar calendarios. Y en el problema, se menciona, que nosotros, tenemos que realizar, una simulación, para el mes de marzo, de 2021. Entonces, dentro del calendario, establecemos, que nuestra simulación, es para el año 2021, marzo, desde el primero de marzo, de 2021, hasta, marzo, 31, del año 2021. y se va a configurar, para considerar, los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, dentro de ese periodo, de tiempo. Damos una última, revisión a nuestro modelo, que cosas, tienen que revisar, que las locaciones, estén definidas, correctamente, tenemos entrada, espera y venta, que los procesamientos, estén definidos, correctamente, recuerden, un cliente, llega a la entrada, y a partir de la entrada, se dirigen los tres, hacia espera, tanto a nivel doméstico, empresarial, o videojugador, de acuerdo a las reglas, de porcentaje, además de las reglas, de porcentaje, entonces, cada uno, estando en espera, va hacia venta, e en venta, va entonces, hacia la salida, no sin antes, simular una espera, que corresponde, al procesamiento, vamos entonces, a abrir, un calendario, para tener, presente, cuál es la configuración, de ese mes, entonces, déjeme regresar, en mi calendario, y esta es la configuración, de marzo 2021, que vamos a simular, entonces, mi simulación, va a empezar en un lunes, si el calendario, es el correcto, y debe de detenerse, hasta el domingo 7, porque no tenemos atención, vamos a analizar, solamente la primera semana, y luego lo voy a acelerar, entonces, selecciona ejecutar, y noten que efectivamente, empezó un día el lunes, originalmente, está vacío, hasta que serán, las 10 de la mañana, y se vuelve, a parar, a las 9 de la noche, entonces, algunos quedaron pendientes, o pendientes de atención, podríamos descartarlos, colocándole una capacidad, a la fila, o cambiándola, de acuerdo a algún horario, pero vean que, conforme avanzan los días, ya voy en martes, los horarios, que no se trabaja, que son, entre la media noche, y las 9 de la mañana, el sistema no recibe, más clientes, y noten que, en la representación gráfica, efectivamente, nuestra configuración, es capaz de generar, distintos tipos de clientes, vamos a acelerarlo un poquito, 6, 7, 8, 9, vemos entonces, que hay distintos tipos de clientes, y dependiendo, cuántos segundos, tarden en atenderlos, vamos a ver, distintas formas, y distintas entradas, de acuerdo al porcentaje, entonces, ahora sí, aceleramos la convergencia, hasta el sábado, y quiero que vean, que pasa el domingo, como el domingo, no es declarado un día laboral, noten que llegamos, a las 9 de la mañana, y no llega ninguna persona nueva, hacia el sistema, el tiempo está pasando, en la simulación, pero ni la entrada, ni las ventas, están representando entonces, esfuerzo, no es hasta que regrese, el día lunes, que nuevamente volvemos, a tener entradas al sistema, descansamos, en el horario de almuerzo, vamos a tratar de llegar, al horario de almuerzo, 11, 12, 13, y noten que, entre las 3 y las 15 horas, están descansando, vamos a acelerar un poquito, 10, entonces, estoy entre las 13 y las 15 horas, y no están llegando, nuevas personas al sistema, hasta que se dan, las 3 de la tarde, ahora sí, acelero, para tener mis resultados, entonces, el problema, lo que me pregunta, es lo siguiente, ejecute la simulación, para el mer de balsas, de 2021, y concluye, cuál es el tiempo, de esperar promedio, para cada tipo de cliente, para ser atendido, y de hecho, eso ya lo puedo ver, en las entidades, vamos entonces, al sumario de entidades, y noten que, aunque tengo, cuatro tipos de entidades, tres en realidad, son los que me interesan, porque el cliente, no tiene espera, llega directo, y entrada, lo convierte en algo más, sea un cliente doméstico, empresarial, y videojugador, noten que, de acuerdo al porcentaje, tenemos aproximadamente, el 40% de domésticos, 50% de empresariales, y 10% de videojugador, pero, como su atención, es más demorada, seguramente, va a tener, más tiempo en espera, de hecho, llega a esperar, hasta el doble, ahora bien, en operación, tenemos efectivamente, nuestras distribuciones, bien configuradas, porque por ejemplo, el doméstico, en promedio, tarda 10 minutos, el empresarial 13, y el videojugador 18, y su tiempo de espera, promedio, es de, 88,6 segundos, mientras que los dos, tardan 42 y 48, entonces, pues, podemos hacer, varias corridas, vamos a ejecutar, una segunda de corrida, para ver si se sostiene, ahora si, vamos a acelerarlo, más rápido, y veo los resultados, entonces, vamos a las tablas, entidades, y noten, que el tiempo de espera, se mantiene, con lo que, el videojugador, en general, es el que tarda más, porque tarda más tiempo, en el sistema, bueno, entonces, eso correspondería, al laboratorio, del video de hoy, no se olviden, de, intentar, sus propias variaciones, en el modelo de simulación, y nos vemos, en otra oportunidad, en el modelo de simulación, en el modelo de simulación, y nos vemos,